Hola chicos, soy Franco Roman y estamos de vuelta en Manu Ganu. Continuamos con lo que dejamos en el comentario anterior. Antes de comenzar, como siempre, suscríbanse a mi canal de descripción o pantalla. Seguidme en mi canal de descripción o pantalla. Activen la cámara para que no se vea ningún video próximo. Cometen algo si quieren. Y suscríbanse a mi canal de música que sale en la descripción. Así que bueno, vamos a comenzar. En el capítulo anterior nos quedamos en el segundo nivel del último mapa. Así que bueno, ahora sí vamos a comenzar. Vale, activa dos plataformas, recoleta tres medallones y recoleta 50 monedas azules. Vale. Ay, el consejo. Ah, no, 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 no me importa. Ay, lo hice mal. Ay, no, no sé, no sé cómo he completado eso, pero bueno. Vale. Ay, lo voy a... No importa. Ay, casi fue mordido. Bien. Me suena acá los dos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Sigue en el nivel. Vale. No mueras al final. Recoleta tres medallones. Si recoleta 50 monedas azules. Siempre se me pierdan. Vale. Vamos a cominar. Vamos a cominar. Ay, me da que eso. Uy, casi, 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 casi muero. Ahí está. Cuidado con esa 2K. Uy, comencé a flotar. No sé cómo, pero bueno. Ay, pensé que no me mato ahí. Uy. Ahí. No sé cómo. Bien Ay, que hace Ay, no la agarré Bueno, da igual Bien recomendado Vale, activa tres plataformas A ver el tiempo de un minuto con 20 segundos Y el recoletar de merayones Vale, vamos No, no Es que desde que sepa abajo ¿Por qué hice el salto doble? Otra vez me pasó lo mismo Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Es que Lo he hecho dos veces No sé por qué he fallado Vale, no la agarré Ay, casi muero Ay, pensé que iba muy bien No Lo he hecho Lo he hecho Ah, maldito lag No 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 Uf Uf, eso es cierto Vale, vámonos Uf Eso es cerca Acá se mueve ¿Dónde está eso? Creo que ese sería el último Vale Agarré el tiempo de un minuto con 20 segundos Recoleta de merayones Y activa tres plataformas Vale Ay, maldito lag No sé cómo me ha dado lag Pero bueno Bueno, que por arriba Por este caso No, no, no Esto se complica Bueno Que se quedó muy bien Vale Y terminamos Así de simple Ha sido lo más complicado Bueno, chicos Hasta aquí Termina el video Si les gustó Dejen un like Suscribíos También con la descripción O pantalla Activen la campanita Para que no les haya ningún video próximo Comenten algo si quieren Y suscríbanse A mi canal de música Que sale en la descripción Así que vamos Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!